Sí, buenos días. Hoy hablaremos un poco sobre el cómputo forense y las redes sociales. Hoy en día el cómputo forense no solo se aplica en nuestro país desde el punto de vista de persecución de delitos, también a nivel interno en nuestras organizaciones, principalmente para detectar si alguien de la misma empresa ha realizado comunicación o transferencia de información de la empresa en tercero. Andrés Velázquez, fundador y director de Mática, primera firma dedicada al cómputo forense en México y América Latina, explica en una entrevista realizada que es cómo obtener las huellas digitales y hacer toda una investigación en la escena del crimen. Ahora bien, ¿cuántas veces has leído el contrato de uso de una red social como Twitter o Facebook? Pocas, ¿verdad? Aquí está nuestro primer error, pues adaptamos obligaciones y derechos en forma legal, incluso sobre manejo y divulgación de nuestra información sin conocerlo. También omitimos en ocasiones establecer nuestras preferencias de privacidad y, por tanto, compartimos más de lo que quisiéramos con los demás. El problema es que en las redes sociales hacemos y decimos cosas que no haríamos en la vida real, o acaso dejaríamos en la puerta de nuestra casa un papel que indique dónde estaremos en cierto momento, pegamos fotos en los vidrios de nuestros automóviles con amigos o familiares. Si no hacemos esto en la vida real, ¿por qué si lo hacemos en Internet? El hecho es que cualquier comportamiento, descuido, error o actividad que tengamos en las plataformas sociales web genera una huella digital casi imborrable que vulnera nuestra privacidad y nos expone, de manera tal que los expertos en seguridad informática o cómputo forense pueden seguir nuestro rastro cuando quieran. Y para finalizar, me despido con una frase que dijo Isaac Newton hace más de 400 años. Con toda acción, ocurre siempre una reacción igual o contraria, o aplicando la modernidad web, cada dato o acción compartida en una red social genera una reacción igual o inversamente proporcional. Recuerda que mientras más datos entregamos, más pueden saber de nosotros.